Cristo nos la vuelve a dar y ahora Satanás nos la quiere arrancar de nuevo con esto. ¿A quién podríamos igualar a esta bestia? ¿Quién nos quiere quitar la sangre de Jesús? Toda la sociedad, toda la sociedad. ¿Qué les dicen cuando las ven metidas en esto de la divina voluntad o en la iglesia? Mochila. Chupasirios, madres, antes estuvo peor. O sea, creo que todos lo sabemos. ¿Qué nos dicen? No hombre, tranquilo, modernízate, eso es de la momisa, eso ya no. La iglesia se tiene que actualizar, la iglesia tiene que ponerse a la orden de la sociedad. Una iglesia que no progresa se va a acabar. Esos sacerdotes, híjole, que los quemen en leña verde. Perdón, padre. O sea, sí se entiende. Estamos tratando de quitar nosotros mismos, se los quitamos a nuestros hijos. No quiero entrar en ejemplos para que no haya problemas aquí, pero después ya nos van a pedir fotos. O sea, nosotros mismos les vamos quitando la inocencia a nuestros hijos. Los hacemos crecer, los hacemos de que se desarrollen rápido cursos y sociabilización y no sé cuántas cosas. Y Jesús, por otro lado, diciendo, conserven la inocencia de los niños lo más que se pueda. No, 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 educación sexual para que se protejan. ¿Sí? Y eso es la parte, la parte nuestra. Si nos vamos a las bestias del apocalipsis, a las dos bestias que gritan, ¿quién como el dragón? La primera bestia es la política. ¿Sí? Nada parecido con lo actual, ¿verdad? Con nuestros buenos políticos de ahora. Tan buenos, tan santos, tan adorables que son. Eso era antes, cuando Hitler, yo creo, pero... La segunda bestia, digo, la primera bestia del apocalipsis, esta bestia, que es la política, es la que nos ha ido imponiendo y nos ha ido quitando la sangre de Jesús. ¿Quién nos autorizó el divorcio? ¿Quién nos autorizó el aborto? Bueno, en algunos lados. ¿Quién quiere autorizar aquí la unión de homosexuales? Bueno, no se llama así, pero es... ¿Cómo? Libre convivencia. ¿Ya lo autorizaron? Ah, qué bueno, ahora sí, ya progresaron. Porque esos de Jalisco eran mochos, como ellos solos, que los... O sea, ¿quién ha autorizado todo esto? La política. Pero porque nosotros somos los que hemos originado esa idea. Y ahora, cuando la política falla, que todavía hay estados como ese retrógrada de Jalisco, de Michoacán, en que todavía creen en Dios, ¿quién sale en defensa de los derechos de la mujer para el aborto? ¿Quién sale en defensa del homosexual? Bueno, no del homosexual, de la homosexualidad, de la práctica de la homosexualidad. La ciencia. Y dicen, ¿cómo? Tú dices que esto es malo, no hombre, ¿qué te pasa? Son las dos bestias, dos bestias que nos llevan de la mano a querer quitarnos el sello de Dios, la sangre que Jesús nos da para redimirnos, para reintegrarnos en su unión. Eso ahora somos nosotros y la política y la ciencia quienes estamos haciendo esto. ¿En qué nos hemos convertido? En anticristo. Hay un anticristo social, que somos todos nosotros. ¿No les parece extraña esa idea de que algún día vendrá el anticristo y se impondrá sobre todo el mundo? ¿Y pondrá sus leyes y pondrá todos y todos le diremos sí, sí, sí? ¿Qué cosa tan absurda? ¿No será más bien que el anticristo es producto de esta sociedad? ¿Y que va a tomar todos los errores de nosotros y los va a enarbolar como bandera? Y entonces sí, todos nosotros le diremos, claro, este es el bueno. Este es el bueno, sí. Espéreme, estoy en el anticristo social, no se me adelante. No se me adelante. O sea, ahorita es un conjunto de anticristos, que somos todos nosotros. Nosotros estamos deformando la imagen de Dios. Nos queremos quitar esta sangre que Jesús nos dio para poder volver a ser bestias. Bueno, si tú quieres seguir siendo bestia, entonces en vez de decir Jesús Guadalupe, hasta ahí llegamos. O sea, sí se entiende, fuimos bestias. Jesús nos reintegra al plano de hombres, pero ahora no nos gusta el plano de hombres y queremos volver a ser bestias. Y somos nosotros los que estamos trabajando para eso. Valtorta dice, ah, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, alas de vampiro para que fuese la pesadilla de la humanidad misma y fuese rápido en su correr para lanzarse sobre las partes de sí, víctimas de sí, víctimas de sí, para succionarles la sangre. Dice, yo, mística ave, me he abierto el corazón para darles mi sangre. Satanás hace del hombre al cual le he dado mi sangre el vampiro que succiona y que destroza partes de sí mismo y se da muerte con un tormento. Entonces, creo que es claro. Ahora vamos al Apocalipsis, en el capítulo 6, otra vez. Dice, se abre el cuarto sello, un caballo pálido y macilento. Su jinete se llama muerte y el infierno lo iba siguiendo. Esto es curioso, no es muerte física, no es muerte física, porque lo va siguiendo el infierno. Es muerte espiritual. Dice, el infierno significa perder el bien y la fe. Esto no puede significar muerte física, sino espiritual, o sea, condenación. Lo cual es el resultado de esta pérdida. Se parecen muchísimo, ¿verdad? Vamos a seguir con Valtorta. Dice, se pregunta Jesús y dice, ¿no parece una leyenda de horror? No es un monstruo mítico, sois vosotros, que con hambre diabólica devoran partes de ustedes mismos, mutilándose para después generar las nuevas partes mientras devoran las que se han formado, con una continuidad que tiene en sí alguna cosa de maníaco, pero de una manía diabólica. Nosotros nos vamos quitando partes de nosotros mismos. ¿Qué partes? Todos nuestros principios. Todos nuestros principios. Cuando empezamos a ceder un poquito al mal, que ahora ya no se llama mal, ahora es libertad, es realización, muchas cosas bonitas que hay. Dice, la potencia querida, empujada, impuesta hasta el delito, es la tercera bestia. Dado que es potencia humana, o sea, vendida a Satanás, con tal de ser siempre más potente, contra toda ley divina y moral, ella genera su monstruo que tiene un nombre, revolución. Y que, como de su propia naturaleza, lleva en las protuberancias de su monstruosidad, todos los más viejos horrores de las revoluciones, naufragio social del bien y de la fe. Honestidad, respeto, moralidad, religión, libertad, bondad, mueren cuando este monstruo sobrevuela sobre una nación y le da su aliento de infierno. Y como pestífera emanación, se expande más allá de los confines, contagiando de sí a pueblos y pueblos, hasta que contagia al mundo entero, preparando sobre los pedazos de sus víctimas, o sea, asesinadas y desgarradas, sobre las ruinas de las naciones reducidas, la cuna para el monstruo final, el anticristo. O sea, estamos en una etapa de preparación para esta etapa que viene, este algo que viene, pero somos nosotros los que lo estamos preparando, así que no nos hagamos los inocentes, no nos espantemos de lo que sucede allá afuera, me debo espantar de lo que sucede aquí adentro, porque lo que está sucediendo allá afuera es consecuencia de lo que está sucediendo aquí adentro. Aquí es donde debo actuar, no allá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Será la política? ¡Guau! ¿Será Hebrard? ¡Híjole! ¿Será Obama? Nada más como curiosidad, vamos a ver qué opina Jesús en Luisa, de los gobernantes, ¿les parece? Dice, Quiero hacer comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo, y enseño a quien manda que solamente la virtud unida al recto saber es la única digna y capaz de gobernar y regir a los demás, mientras que todas las otras dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables. Eso deberían de ser nuestros gobernantes. Ahora dice, Hija mía, las penas, las ofensas que me hacen las criaturas son tantas que ya no puedo más. Las naciones se unen para hacer nuevas guerras. ¿No te decía que las guerras no habían terminado y que la paz era una paz falsa y aparente? Porque la paz sin Dios es imposible. Era paz que no salía de la justicia, por eso no podía durar. Ah, los gobernantes de estos tiempos son verdaderos demonios encarnados que se unen para hacer el mal y poner en los pueblos el desorden, el caos, las guerras. Dice, ¿cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. Serán tomados de tal rabia de ensañarse el uno contra el otro. pero la culpa mayor es de los jefes y gobernantes. Pobres pueblos tienen por jefes y gobernantes a verdaderos carniceros, diablos encarnados que quieren hacer carnicería de sus hermanos. ¿Y quién los eligió? ¿Entre ellos eligieron? ¿Quién dio el primer paso para elegir, para estar en donde estamos? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Mandé? No, la escucho. Claro, ellos toman nuestras ideas. ¿De dónde sale? Bueno, así está bien, porque si no, después nos metemos en problemas. Dice, justa pena, justa pena por haber elegido por gobernantes hombres sin Dios, de mala vida, sin justo derecho para ser cabezas que merecían más una cárcel que el derecho de regir. Se cierra el paréntesis de los gobernantes. Cualquier reclamo, por favor, con Jesús, ¿sí? Sí, 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 no vayan a decir este dijo, no, yo no dije, yo nomás leí. Y ya cuando acabé de leer dije, me arrepiento, me aculpo, me aculpo. Vamos a ver ahora qué dice Luisa respecto a esta bestia. Dice, hija mía, resígnate, ¿no ves qué obstáculo me ha puesto el hombre con el pecado que me impide hacer partícipe de mis amarguras a quien me ama? Estaba quejándose Luisa de la falta de sufrimiento. Dice, ah, no recuerdas cuando antes te decía, déjame hacer, de otra manera el hombre llegará al punto de hacer tanto mal, de agotar el mismo mal y no saber ya qué otro mal hacer. Y tú no querías que castigara al hombre y el hombre empeora siempre. Ha reunido en sí tanta pus que ni la guerra ha podido hacer salir esta pus. La guerra no ha derribado al hombre, más bien lo ha envalentonado de más. La revolución lo hará enfurecerse, la miseria lo hará desesperar y entregarse en brazos del delito. Y todo esto servirá para hacer salir de alguna manera toda la podredumbre que contiene el hombre. Y entonces mi bondad no indirectamente por medio de las criaturas sino directamente desde el cielo castigará al hombre. Y estos castigos serán como benéfico rocío que bajará del cielo, que abatirá al hombre y tocado por mi mano se reconocerá a sí mismo, se despertará del sueño de la culpa y reconocerá a su creador. Por eso hija ruega para que todo sea para bien del hombre. Simplemente habla de esa destrucción por medio de la guerra y de la revolución. en el apocalipsis el quinto sello parece que no hay una correspondencia con esto que hemos estado leyendo como lo había habido en las otras porque ahí son almas de mártires en el altar clamando venganza y deben esperar hasta que se complete el número de mártires eso también es curioso o sea hay un número de mártires que debe de completarse en el sexto sello del apocalipsis dice caen estrellas del cielo así que saquen su paraguas por favor bueno no será su paraestrellas a qué estrella se referirá acuérdense de la recomendación al principio empujen su pensamiento hacia lo espiritual al clero exactamente porque son estrellas del firmamento de Dios no del firmamento este de acá si son estrellas del firmamento de Dios vamos a ver qué más dice eso es con relación al quinto sello y el sexto sello del apocalipsis en la biblia continúa Daniel y dice después de esto estuve yo contemplando la visión nocturna cuando he aquí que apareció una cuarta bestia terrible y prodigiosa y extraordinariamente fuerte la cual tenía grandes dientes de hierro comía y despedazaba y lo que sobraba lo hollaba con los pies más no se parecía a las otras bestias que antes había yo visto y tenía diez astas o sea diez cuernos los padres de salamanca dice la descripción es compleja y pormenorizada sin embargo nos da la clave para la identificación de esta misteriosa cuarta bestia que no es otra cosa que el imperio seleucida y dice uno wow opresor del pueblo de los santos la nación judía en tiempo de los macabeos sus diez cuernos son los diez predecesores de antíoco cuarto epifanes que es el cuerno pequeño que habla con arrogancia los tres cuernos arrancados son tres predecesores que han sido muertos por instigación de antíoco cuarto epífanes a saber celeuco cuarto su padre heliodoro y demetrio hijo de celeuco vemos pues aquí alusiones claras a hechos políticos de la época de los macabeos vámonos a baltorta mejor dice os lo he dicho que él será el hijo de la lujuria del hombre de la lujuria del hombre nacido de la unión de la misma con la bestia os lo he dicho no cambio mi decir lo que digo es verdad lo conozco sin necesidad de leerlo lo recuerdo sin necesidad de volverlo a leer está escrito en mi mente de dios delante a la cual corren incesantemente y el uno sobre el otro sin que el uno impida la visión del otro todos los eventos del hombre en el tiempo o sea de los escombros de esta humanidad creada por dios y digo escombros porque somos los escombros ya no se reconoce más a la criatura creada por dios de de nosotros viene esta última bestia esta cuarta bestia que ya no le pone nombre simplemente dice pavorosa horrorosa monstruosa pero no no le aplica una semejanza con nada ya no tiene semejanza ya no tenemos semejanza dice todo esto estamos en esa bestia como que se concretiza todo el mal que hemos formado en la historia y por eso es que ya sale de la posibilidad de poderlo poner como figura de animal tendría que ponerse con figura de satanás o sea pero bueno daniel no lo pone y entonces dice él el anticristo perfección del horror como lo fui yo perfección de la perfección con sus infinitas armas simbolizadas en los diez cuernos en los dientes de fierro en los pies feroces y en fin en el pequeño cuerno símbolo del extremo licor del cual satanás dotará a su hijo para intoxicar a la humanidad mientras con la boca de mentira la seducirá haciéndose adorar por dios atormentará sin medida a aquellos que pequeña grey fiel me quedarán como como seguidores de hora en hora el pequeño cuerno crecerá para dañar crecerá la inteligencia satánica para hacer decir a la boca las más turbadoras mentiras crecerá en potencia como yo crecía en sabiduría y gracia armado de ojos para leer el pensamiento de los hombres santos y asesinarlos por ese pensamiento o mis santos del último tiempo si heroico fue el vivir de los primeros entre las persecuciones del paganismo tres veces siete veces siete veces siete veces más heroico será el vivir de mis últimos santos sólo los nutridos con la médula de la fe podrán tener corazón de león para afrontar aquellos tormentos y ojos y plumas de águila para fijar en mí sol y volar hacia mí verdad mientras las tinieblas los rodearán por todas partes y la mentira buscará persuadirlos a adorarla y a creer en ella es una imagen apocalíptica después de los precursores del anticristo o sea nosotros anticristo social vendrá el anticristo mismo anticristo personal el periodo anticristo y anticristiano simbolizado por la bestia armada de diez cuernos los diez siervos que se creen reyes de satanás de los cuales tres fíjate bien serán arrancados y arrojados a la nada o sea en el abismo donde no hay dios y por esto donde está la nada el opuesto lo opuesto de dios que es todo culminará en el nacimiento y crecimiento hasta su potencia máxima del undécimo cuerno razón de la caída de los tres precursores y sede del verdadero anticristo el cual el cual blasfemará como ningún hijo de hombre jamás lo ha hecho pisoteará a los santos de dios y torturará la iglesia del cristo creerá porque es hijo de la unión de la soberbia demoníaca con la lujuria humana poder hacer grandes cosas de cambiar los tiempos y las leyes y por tres años y medio será el horror reinando sobre el mundo ¿cómo lo ven hasta ahorita? o sea interesante ¿no les parece? ¿por qué tres años y medio? pregúntaselo a dios no no tengo la menor idea un tiempo otro tiempo otro tiempo y medio tiempo tres años y medio ¿por qué? no lo sé ¿en dónde está la clave? ¿qué fecha? ¿de cuándo va a venir? al rato les digo cuándo espérense 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 o sea es una es una interpretación bueno no es interpretación o sea esto lo está diciendo Jesús claro aquí hay que tener la fe de que es él pero hay algo muy curioso coincide coincide perfectamente el relato de Daniel de su visión con el relato que está dando Jesús acá pero con otra interpretación y ahorita vamos a ver por qué la interpretación humana es totalmente ilógica pero y también coincide con Luisa o sea Luisa no nos da esta imagen de las bestias no nos da esta imagen pero sí nos da la imagen del hombre verdadero o sea esa esa primera leona con alas de águila coincide perfecto con lo que el alma en la divina voluntad debe hacer dominarse a sí misma y volar acercarse a Dios en esa figura de volar en la atmósfera de Dios para llenarse de él y luego venir a darle al mundo lo que Dios le había dado ¿sí? entonces vamos a seguir leyendo y dice dice Daniel estaba yo contemplando las astas cuando he aquí que despuntó por en medio de ellas otra hasta más pequeña y así que esta apareció fueron arrancadas tres de las primeras astas había en esta hasta pequeña ojos como de hombre y una boca que profería grandes cosas grandes o jactanciosas ya leímos arriba cuál es esa hasta que es el anticristo personal y ahora vamos a ver una razón por la que definitivamente asignarle estas figuras a cosas pasadas a ciertos imperios a ciertos o sea gobiernos humanos de antes como que no tiene no tiene mucho sentido ¿por qué? porque el relato la visión de Daniel termina así dice estaba yo observando hasta tanto que se pusieron unas sillas y el anciano de muchos días se sentó eran sus vestiduras blancas como la nieve y como lana limpia los cabellos de su cabeza de llamas de fuego era su trono y fuego encendido las ruedas de este salía de delante de él un impetuoso río de fuego eran millares de millares los que le servían y mil millones o innumerables los que asistían ante su presencia se sentó para juzgar y fueron abiertos los libros o procesos estaba yo en expectación a causa del ruido de las palabras grandiosas que salían de aquella asta pero reparé que la bestia había sido muerta que su cuerpo muerto había sido echado a arder en el fuego y que las otras bestias se les había también quitado el poder y fijado el espacio de su vida hasta un tiempo y otro tiempo yo estaba pues observando durante la visión nocturna y he aquí que venía entre las nubes del cielo un personaje que se aparecía como un hijo de hombre quien se adelantó hacia el anciano de muchos días y le presentaron ante él quien sería Jesús y el anciano Dios Padre dice y le dio este la potestad el honor y el reino y todos los pueblos tribus y lenguas le servían a él la potestad suya es potestad eterna que no le será quitada y su reino es indestructible en Valtorta dice y después el Padre dirá basta delante delante al gran coro que por el rumor de las grandes palabras de los santos será en el cielo y la bestia malvada será asesinada y arrojada en el pozo del abismo y con ella todas las bestias menores para permanecer ahí con Satanás su Padre y su generador por la eternidad yo seré llamado entonces por el Padre para juzgar a los vivos y a los muertos según cuanto está dicho en el símbolo de la fe y los vivos aquellos que han reservado que se han quedado con vida en ellos por haber guardado viva la gracia y la fe heredarán el reino la potencia y la magnificencia de Dios los muertos del espíritu tendrán la muerte eterna según que su voluntad ha escogido tener y no habrá más tierra y más hombre carnal sino sólo estarán los hijos de Dios criaturas liberadas de todo dolor y no será más no habrá más pecado y no habrá más tinieblas y no habrá más temor sino sólo alegría alegría inmensa eterna inconcebible a los hombres alegría de ver a Dios de poseerlo de comprender el pensamiento y el amor de él en el apocalipsis cuando toca la séptima trompeta es el triunfo de Dios que sería similar a lo que leímos ahorita en la Biblia sigue Daniel y dice se apoderó de mí el terror yo Daniel quedé atónito con tales cosas y las visiones que había tenido llenaron de turbación mi mente quise enseguida informarme por menor de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras y sobre manera horrorosa cuyos dientes y uñas eran de hierro y que comía y desmenuzaba hollando con sus pies aquello que quedaba e informarme a sí mismo acerca de las diez astas que tenía en la cabeza y de la otra hasta que le había comenzado a salir al aparecer la cual habían caído las tres astas y de como aquella hasta tenía ojos y boca que profería cosas grandiosas y era mayor que todas las otras estaba yo observando y he aquí que aquella hasta hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta tanto que llegó el anciano de muchos días y sentenció en favor de los santos del altísimo y vino el tiempo y en los santos obtuvieron el reino y aquel me habló así la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra el cual será mayor que todos los reinos y devorará toda la tierra y la hoyará y desmenuzará y las diez astas de dicho reino serán diez reyes después de los cuales se levantará otro que será más poderoso que los primeros y derribará tres reyes y él hablará mal contra el excelso y atropellará a los santos del altísimo y se creerá con facultad de cambiar los tiempos de las solemnidades y las leyes o ceremonias y serán dejadas a su arbitrio todas las cosas por un tiempo o año y dos tiempos y la mitad de un tiempo y después se celebrará el juicio a fin de que se le quite el poder y sea destruido y perezca para siempre y para que el reino y la potestad y la magnificencia del reino cuanto hay debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es un reino sempiterno y a él le servirán y obedecerán los reyes de todos aquí acabó el razonamiento yo daniel quedé muy conturbado con mis pensamientos y se cambió el color de mi rostro conservé en mi corazón esta visión admirable bueno creo que interesante interesante y muy como diríamos revelador y sobre todo muy real con lo que somos muy real con esta evolución que ha tenido el hombre desde su aparición en la tierra de aquel animal yo diría no 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 feroz no monstruoso sino enormemente bello porque nos está representando las potencias que tenía aquel ser no es el ser en sí sino las potencias del ser la fuerza del león con las alas del águila el hombre Adán hasta llegar a convertirse en el leopardo con alas de vampiro esa es esa ha sido la evolución de la humanidad y de esta evolución saldrá esa última bestia que todavía será una malformación más de nosotros pero de la cual va a nacer ya el anticristo personal ese cuerno pequeño que nace que tira tres cuernos pero que tiene ojos que tiene boca y que profiere cosas grandiosas no se refiere nada más a blasfemias sino cosas grandiosas cosas grandiosas para el hombre y ese es el padre quien acabará con eso el padre es el que pondrá su mano y dirá basta y se acabó y las bestias serán arrojadas al infierno ahí termina esa visión la interpretación humana termina con los imperios el imperio fenicio o el imperio de Romagno no coincide en el tiempo no coincide con toda la actualidad aquí lo están poniendo a nivel muy muy humano y Jesús nos está dando esta interpretación bueno ¿quieren descansar? ¿si? bueno váyanse a descansar un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.